A la presión hay una mano de compras hay una mano de la mano 7 y 8 al aire son de ahí hay una mano de compras 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 me estas tapando todo me estas tapando para acá para acá la mano, la mano, la mano… ¡Presidente! 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 ¡Cuidéntate! ¡Presidente la mano! ¡Ven la mano ahí, déjense la mano! ¡Girando acá! Gracias. 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 �, ahorita me quedo la suave. señora, hagamos distancia ¿Que estoy ya? no es el centro sale ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Ao de sur! Porqué? ¡Vamos! ¡Gracias!